Familia, ni yo pensaba que íbamos a llegar, pero llegamos, aunque usted no lo crea, ya llegamos. Familia, estamos en el momento clave donde tú puedes comunicarte con nosotros y expresarte, expresarte, expresarte en base a lo que es la persecución de los cristianos, la persecución de la iglesia. Entonces, si tú te has sentido perseguido, o sea, puedes aportar en base a esto que estamos comentando y tratando en este día. Entonces, ya tú sabes, el 809-685-4100, 809-685-4100. Entonces, chicos, hoy nos acompañan nuestros queridos hermanos de los Alcarrizos, nuestro hermanito también de Jainamosa. Entonces, en base a lo que hemos estado hablando, si hay alguna preguntita. Buenas, mi nombre es Raudi Durán, yo pertenezco a la comunidad de Los Alcarrizos, y me gustaría saber de qué forma nosotros podemos ayudar a Nicaragua en esta situación por la que está pasando, a qué organismo nos podemos dirigir y qué podemos hacer en el caso de la situación que ustedes tienen actualmente. Gracias. Sí, yo creo que para ayudar, lo primero, parte de este tu programa ya está siendo de mucha ayuda, porque el gobierno lo que principalmente quiere es que no se conozca la situación. Y nosotros, desde los que estamos en la Diasporal, los que estamos fuera del país, lo que estamos intentando hacer es que se visibilice la situación, que se conozca lo que están pasando todos nuestros hermanos. Y yo creo que parte del ayudar desde fuera implica el poder intentar hacer presión, que los países que forman parte de la Unión de Estados Americanos puedan decir o puedan hacer declaraciones que hagan constar todo lo que está haciendo la dictadura de Daniel Ortega, ¿verdad? Y yo creo que principalmente como iglesia, el sentirnos unidos, el hacer oración por el pueblo de Nicaragua y fortalecerlos para que ellos se mantengan en esta lucha, que al final es una lucha muy evangélica, porque es una lucha por la defensa de la verdad, la defensa de la justicia y principalmente de una paz que nace de esa justicia. Amén. Entonces yo creo que... Disculpa, una pequeñita pausa ahí porque tenemos una llamadita, ¿verdad? Bendiciones buenas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Quería decirle... Quería decirle, ¿se escucha? Agárrenla ahí cuando vuelva. Entonces, vuelve y llame, no se apuren. Vamos aquí para recibir. Parece algo... Ah, ok, ahora sí, ahora sí. Bendiciones buenas. ¿Aló? ¿Aló? No, pues ya no fue, tranquilo. Entonces, hermano, ¿concluías? Sí, entonces yo creo que, bueno, muchos de los que estamos fuera de Nicaragua, lo que podemos hacer quizás como dominicanos, yo que vivo acá en Dominicana, también nicaragüense, es hacer presión, intentar hacer presión, por lo menos que el gobierno dominicano pudiese pronunciarse ante Nicaragua, ante la situación que está pasando. Y principalmente, como te decía, ¿verdad? Fortaleciendo, fortaleciendo al pueblo en la oración. Bueno, nosotros estábamos organizando distintas actividades aquí en el país y a nivel global para que se pueda sentir esa presión. O sea, que... Bueno, y no presión, compromiso. Solidaridad. De nosotros como cristianos. Ser solidarios, a esto estamos llamados nosotros, lo que hemos tenido ese encuentro con Cristo, estamos llamados a ser solidarios, a ser solidarios, a ser hermanos, a sentir... O sea, incluso los mandamientos se resumen en esto, en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el dolor de Nicaragua tiene que ser el dolor del cristiano dominicano. O sea, yo debo de sentir este mismo dolor por el cual está pasando el pueblo de Nicaragua y es de la única forma que nosotros podemos entender lo que se está viviendo allá en el pueblo. Yo debo agradecer a la Conferencia Dominicana de Religiosos, la Conferencia Dominicana de Religiosos porque tiene una actividad que la realizaremos este viernes 3 de agosto en la parroquia Santísima Trinidad. Están todos invitados a una vigilia primero a las 7 de la noche y luego una santa misa orando siempre por la paz para Nicaragua, ¿verdad? Y también agradecer a todas las iglesias que nos han abierto las puertas para realizar nuestras actividades. También tengo entendido que en el pueblo de Nicaragua, o sea, hasta los no católicos están defendiendo, o sea, se sienten en uno con esta situación. O sea, están apoyando a la iglesia católica hasta el que no lo es. Así es, es que esto va más allá de ser o no católico, es de ser creyente, de vivir en verdad lo que estamos, o sea, la palabra de Dios, de vivir en verdad la paz, de vivir en verdad la solidaridad, la hermandad. Entonces, incluso la iglesia evangélica de Nicaragua se ha manifestado en apoyo a nuestros obispos y sacerdotes, también puedo mencionar que incluso ellos mismos fueron perseguidos por una familia entera. Esto es fuerte. Una familia entera en Nicaragua fue calcinada en su casa. Cuatro adultos, dos infantes, una niña de cinco años y un bebé de dos años y medio, de cinco meses, perdón, fueron calcinados porque cerraron sus puertas para que los paramilitares no se subieran, es una casa de tres pisos donde los paramilitares se podían subir a disparar a los protestantes, entonces ellos cerraron sus puertas, ellos es un pastor y quemaron con ellos adentro y solo quedaron vivos una hija y esa hija saltó y hay videos donde dice culpo, o sea, el culpable porque mi familia hoy esté muerta y calcinada es Daniel Ortega y maldijo a él y a su descendente. Qué triste, tenemos una llamadita. Ok, bendiciones buenas. Bendiciones buenas, nombre y de dónde nos llaman. Para unirme en oración por la situación del pueblo de Nicaragua, especialmente por esos sacerdotes que son tan atacados, que solo con oración y ayudo podemos lograr lo que nos proponemos como cristianos, no con fuerza, Jesús no actuaba con fuerza, nosotros con la fuerza y el poder de la oración podemos lograr lo que nadie logra, porque si lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús y cubierto con el manto de la madre, el poder de Dios se derrama sobre cada planeta de la tierra, sobre cada ciudad, cada país, especialmente el que más necesita de la presencia de Dios y los gobernantes, especialmente el nuestro, tienen que presionar, somos nosotros los cristianos los que tenemos que dar rodillas y orar con los brazos abiertos a ese Creador que todo lo puede. Buenas noches en Nicaragua, paz para ustedes. Gracias, manita, de verdad, gracias por este aporte que a pesar de que cualquiera cree que es una simple llamada, una llamada de aporte, de verdad, una llamada de solidaridad y motivación para nosotros los cristianos continuar en oración y fortaleciendo, ayudando a los demás que necesitan, de verdad, de por lo menos una palabrita. Algunos de ustedes tendrían otra preguntita en base... Buenas, ¿qué acciones puntuales le resta al pueblo nicaragüense desde el ámbito legal? ¿Le queda el Congreso? ¿Le queda algún plebiscito? ¿Qué acción legal le queda para pedir la retirada de este gobierno dictatorial? Excelente tu pregunta. Mira, casualmente mañana hay una sesión extraordinaria de la OEA donde se va a abordar nuevamente el tema de Nicaragua. El gobierno dominicano específicamente, antes su voto había sido abstención, pero debidamente a esta presión que estamos hablando, esta solidaridad, agradecemos al gobierno de Nicaragua que votó en la última sesión a favor de una resolución donde 21 países votaron a favor ante una resolución pidiendo sesión a la violencia por parte del gobierno de Nicaragua hacia su pueblo. Votaron siete países en abstención y tres países en contra. Esos tres países me imagino que se imaginarán quiénes son. Nicaragua, Venezuela y una isla pequeña que se llama San Granados, algo así, que está muy cerca de Venezuela, que sabemos que viven por Venezuela. Entonces, y lo que se está pidiendo es apoyo ante la OEA, se está siguiendo haciendo esta presión porque necesitamos siete votos más para que esta resolución sea, se acate, porque Nicaragua pertenece, es un miembro activo de la OEA, entonces tiene que atacar lo que ésta le manda. En el dado caso que no lo mandara, pues ahí, que no atacara, habría que ver qué sigue, pero también lo que el pueblo de Nicaragua se está pidiendo a gritos es elecciones avanzadas, a hacer elecciones antes, antes de, antes de, porque el gobierno de Daniel Ortega termina hasta el 2021. Nicaragua no va, no vamos a poder sobrevivir hasta el 2021 a como estamos. En tres meses has asesinado 448 personas, civiles, 448 civiles. Y de la manera que ha sido, o sea, ha quemado casas, se han llevado familias completas. Y hay una emigración. Atacando la iglesia, sacerdotes. Y hay una emigración altísima que tenés un número de 23 mil nicaragüenses, han emigrado solo a Costa Rica, Costa Rica es nuestro país vecino del sur, 23 mil nicaragüenses. O sea, estos números tal vez a ustedes no, 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 no se les hagan mucho porque pensan que... No, no, es mucho, es mucho. Pero para 6 millones de habitantes... Ustedes son, exacto, ustedes son un país pequeño. Es un país pequeño. Entonces, estás teniendo una fuga de personas profesionales que incluso médicos especialistas han tenido que huir, no emigrar, huir de Nicaragua porque están siendo perseguidos y llamados terroristas por hacer su trabajo, salvar vidas a personas que habían llegado a marchas. Tenemos el caso de dos médicos que han tenido que huir a los Estados Unidos pidiendo asilo porque estaban perseguidos y corrían riesgo él y su familia. También hay muchos jóvenes, ahorita no recuerdo el nombre de un joven que vivió lo que es la captura y la represión, le hicieron un sinnúmero de, se me va la palabra, de torturas, torturas. O sea, estás hablando de tortura, les quitan las uñas, estás hablando de mujeres que les quitan su dignidad como mujer porque son torturadas y han sido muchos cadáveres, los han llegado... Nosotros, Nicaragua, tristemente ya vivimos esta historia. Tuvimos un dictador que se llamó Somoza, por el cual Daniel Ortega peleó por él, por la liberación. Y mira ahora por lo que estamos pasando. Entonces, se está viendo una retrospectiva de lo que vivió Nicaragua hace 39 años que logramos sacar al dictador Somoza a través de la figura principal, bueno, Sandino, que murió, y luego Daniel Ortega, Carlos Fonseca y otras personas. Pero de las personas que están vivas estaba Daniel Ortega, ¿verdad? Que luchó por ese dictador y ese dictador Somoza a él lo llamaba terrorista. Y hoy Daniel Ortega está llamando terrorista a quienes hicieron el rol que él estaba haciendo con una gran diferencia, que Nicaragua sacó al dictador Somoza con un ejército armado. Se enfrentó, hubo una guerra civil y sacaron al dictador en la historia en el año 78 a través de las armas de una guerrilla. Hoy no, hoy Nicaragua dice no, estamos repitiendo la historia, pero la vamos a cambiar. Nuestras armas es nuestro rosario y nuestra oración. Amén, amén, amén. Familia, seguimos en oración, de verdad, porque lo que estamos viviendo como hermanos, como hermanos nicaragüenses, ya nos sentimos así. Hoy incluso miren la mesa, cómo la hemos preparado, nuestra bandera dominicana, la bandera de Nicaragua, o sea, hemos decorado este espacio, pero sintiéndonos con el mismo dolor que ellos están viviendo. Vamos a una pequeñita pausa. Al retorno vamos a orar, vamos a orar, familia. Vamos a dar conclusión a todo esto, pero recuerda que tu oración, tu oración es clave para que esto pueda mejorar. No te muevas, vamos a una pausa.